¡Ay, quién estuviese ahora en esa piscina disfrutando de este veranillo, del verano que ya se acerca! Nos quedan apenas horas, pero vamos a hablar precisamente de turismo rural. Esa piscina pertenece a una casa rural de Pasarón de la Vera, que se llama precisamente así, la Casa de Pasarón. Susana, buenas tardes. Hola Lola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues yo encantadísima de ver esa piscina. Por cierto, que vosotros fuisteis de los primeros, iba a decir en Pasarón, pero casi en Extremadura, en abrir una casa rural. Sí, vamos, de los primeros hoteles rurales que se abrieron en Extremadura. Y de eso hace ya, pues este agosto, 23 años de nada. ¿Cómo lo visteis? ¿Cómo visteis claro que teníais que hacer algo así? Pues lo vimos porque esta era una casa familiar que perteneció a nuestros tatarabuelos y bueno, pues la casa tenía muchas posibilidades. Aparte que el enclave que tiene Pasarón es ideal porque está como metido en un vallecito, es como la Toscana extremeña, que se adivina. Nosotros desde aquí del hotel tenemos unas vistas estupendas, que se ve el palacio, se puede ver también la torre de la iglesia. Y ya te digo, está metido como en un vallecito y es todo como muy idíntico. Y luego aparte, para moverse y conocer otras zonas de Extremadura, pues estamos a un tiro de piedra, a 15 kilómetros del monasterio de Yuste, que es el principal monumento de interés. Estamos también al lado del Valle del Jerte, en La Vera. Estamos muy cerquita de lo que es el Parque Nacional de Monfragüe, Plasencia. Claro, eso ofrece, perdóname, ofrece muchísimas posibilidades y todo tipo de actividades para familias, para parejas, para viajes, en soledad, lo que uno quiera. Exacto, nosotros tenemos 13 habitaciones y ofrecemos lo que es el alojamiento con la manutención. Y está muy bien, pues tanto para gente que viene pareja a solas o cuando lo alquilan al completo, pues grupos de amigos o familias enteras o grupos de empresa que se desplazan hasta aquí, pues para estar en un sitio de naturaleza, pero para ellos son los independientes. El sitio es precioso, me imagino que ya de cara a este verano, a pesar de las circunstancias, ya hay gente que se habrá interesado por pasar las vacaciones en La Vera. Sí, claro, hay muchísimas reservas ya, todavía hay sitio, por favor, llamarlo. Pero sí, la verdad que además es que este verano es el verano del turismo rural, lo dice todo el mundo y es que en turismo rural tenemos todo lo que necesitas. O sea, lo que antes era el lujo asiático, hay que irse muy lejos y donde hay mucha gente y tal, ahora uno lo que busca es más el distanciamiento social, que lo tenemos en el turismo rural y buscas la naturaleza ideal, que la tenemos, y la gastronomía sensorial, que también la tenemos. Lo tenemos todo, Lola. Exactamente, Susana. Oye, para demostrar que lo tenemos todo, antes de despedirte, ¿me puedes enseñar así un poquito con la cámara esa vista y ese entorno maravilloso que tenéis? Sí, claro que sí. Mira, este es nuestro hotel y estamos justo en un sitio donde divisamos prácticamente el pueblo. Tenemos a la derecha lo que es la Torre de la Iglesia, que este pueblo es de la época de la Reconquista y esa fue la Torre Vigía. Al lado tenemos allí lo que es la iglesia, que es la más bonita de la Vera, no dudéis en pasar a visitarla. Este es nuestro hotel y luego aquí arriba lo que tenemos es el palacio, porque es que pasaron para ser un pueblo tan pequeñito, pues tiene un palacio renacentista. Lo hemos visto. Lo tenemos todo. Lo hemos visto. Lo tenemos todo, lo habéis visto, claro. Nos hemos podido colar en él. Bueno, pues nos vamos a despedir, Susana, con la imagen de esa piscina tan apetecible, ahora que van subiendo las temperaturas y de cara al fin de semana. Muchísimas gracias y buen verano. Por vosotros. Yo quiero brindar por vosotros para que tengamos un verano estupendo y con unas cerecitas de aquí de la zona, unas criotas que son buenísimas. Muchas gracias, Susana, a disfrutar. A vosotros. Y por supuesto, emprendedores hace 23 años que han hecho también que Pasarón de la Vera sea hoy un lugar para vivir, para disfrutar y para veranear. Gracias a todos los pasaroniegos y pasaroniegas que nos han abierto.